Hola, ¿qué tal? Yo soy Paola Medina y estas son las Noticias 4 TV. La presidenta Claudia Sheinbaum presentó durante la Mañanera del Pueblo el nuevo esquema de adquisición de medicamentos que adoptará el Gobierno de México. La megafarmacia que se construyó desde la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador servirá para fortalecer su distribución a todas y todos los mexicanos. Se va a seguir utilizando la llamada megafarmacia de Huehuetoca y vamos a entrar a un proceso de mayor digitalización de trámites. Es parte de los 100 puntos que presenté en el Zócalo, no solamente para la compra de medicamentos, sino para muchas otras compras dentro, es decir, del gobierno hacia afuera y también una parte muy importante del acceso de las y los ciudadanos a los trámites de gobierno. Para eso se está creando la agencia digital. Por su parte, el secretario de Salud, David Kerchenovich, informó que el Gobierno de México seguirá garantizando el derecho a la atención médica, tanto de derechohabientes como de personas que no cuentan con seguridad social. ¿Cuáles son los puntos relevantes de la compra de medicamentos? Están enunciados en esta diapositiva. El primero es que es un aspecto fundamental en el ámbito de la salud pública y personal. Es decir, involucra tanto a la salud pública del país como a cada uno de nosotros en lo personal. El segundo aspecto es que garantiza el acceso de tratamientos para la prevención, para la atención primaria y para la curación de las enfermedades. O sea, no nada más pensar en la curación de las enfermedades, sino también en la prevención y en la atención primaria. Tiene muchas implicaciones. Tiene implicaciones éticas, económicas y sociales. Es un proceso muy amplio y tiene estas repercusiones. Dentro de ellas, la gestión eficiente de los costos es crucial para poder garantizar la sostenibilidad del sistema de salud. El sistema de salud tiene como objetivo que el mismo ocurra con equidad y ese es un aspecto muy importante en lo que tiene que ver con la compra de medicamentos e insumos para la salud. Eduardo Clark, subsecretario de Integración y Desarrollo de la Secretaría de Salud, detalló los seis puntos fundamentales para la nueva compra y distribución de medicamentos por parte del Gobierno de México. Vamos a ver cuáles son. En primer lugar, y de manera transversal, es la implementación de sistemas digitales en todo el proceso de la cadena de planeación, coordinación, supervisión y ejecución de la compra. Estamos buscando garantizar la máxima transparencia y la máxima participación, tanto nacional como internacional, para promover la competencia y garantizar los mejores recursos en términos de calidad y precio. En segundo lugar, estamos evaluando maneras distintas en las cuales podemos entregar los medicamentos de manera más eficiente, haciendo el análisis costo-beneficio por cada una de las claves sobre las diferencias para entrega directa en almacenes estatales, en almacenes finales y en el almacén central del país. Estamos también optimizando y digitalizando los procesos de entrega y recepción en cada punto de entrega, haciendo que no haya burocracia excesiva ni papelería abundante para poder mover el suministro y más bien garantizar su trazabilidad de manera digital. Además, y es muy claro en el ejercicio que les voy a presentar, una definición clara y consensuada de fechas y volúmenes de entrega de acuerdo a las necesidades reales. Por otro lado, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que no solicitará juicio político en contra de las y los ocho ministros que amenazan con violar la Constitución. Número tres, nos están provocando. ¿En qué sentido quieren que la presidenta los lleve a juicio político a los ministros, a las ministras? Algo así. No lo vamos a hacer. Por más que estén violando ellos la Constitución, que es lo que ellos quieren. Todavía pienso yo, fíjense, qué bien pensada soy, que hay ministros y ministras dentro de esos ocho que van a recordar sus clases, su historia y cómo van a pasar a la historia. Porque ellos y ellas saben que están tomando una decisión política, no jurídica, en contra del pueblo de México y a favor de ciertos grupos de interés y de sus propios intereses. La jefa del Ejecutivo precisó que se ha lanzado una campaña negra en su contra desde el segundo día de su gobierno, luego de la ceremonia de entrega de la banda presidencial en la que participó el expresidente Andrés Manuel López Obrador. No se tardaron ni media hora en empezar la crítica. Pasó la toma de protesta y al otro día, como decía el presidente López Obrador, todos al mismo tiempo. Nado sincronizado. Nado sincronizado. Es que uno lee y yo la verdad no oigo mucha radio y televisión, no me da tiempo, pero me pasan un resumen y digo, bueno, pero es que es lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Bueno, que balanceen un poquito y vamos a esperar y a la gente decirles, primero que a mí me eligió el pueblo de México y que ocho ministros no pueden estar por encima del pueblo y eso lo dice el 39 Constitucional, quién es el soberano. Y segundo, esperar, no nos adelantemos. Y tercero, apelar a las ministras y ministros, si todavía tienen algo de conocimientos en derecho, pues que actúen en consecuencia. La presidenta Claudia Sheinbaum informó que gracias a la intervención de la secretaria de las mujeres Itlali Hernández, la menor de 14 años de edad agredida sexualmente y acusada por la Fiscalía de Querétaro de homicidio al sufrir un aborto espontáneo, fue liberada el día de ayer. Por cierto, menciono la secretaria de las mujeres Itlali, hizo una muy buena intervención en Querétaro. La verdad, mis felicitaciones. Cuando salió la noticia que la preguntaron aquí, le llamé y le dije, ¿por qué no ves qué podemos hacer por esta joven? Y se fue para allá, de inmediato se comunicó con las familias, con el fiscal y ella fue liberada. Y la verdad fue una intervención muy buena y creo que con la sensibilidad que tiene Itlali, en estos casos ella va a seguir apoyando, además de todo el apoyo institucional. Entonces, fue muy bueno y en este caso en particular, pues también la secretaria de Gobernación con sus funciones. El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, anunció que el Nobel Sustainability Trust otorgó a la presidenta Claudia Sheinbaum la medalla a la contribución más sobresaliente de 2024, en reconocimiento a sus iniciativas de sustentabilidad como energías renovables y mitigación del cambio climático. Hola, para comunicarles una muy buena noticia para México, el Nobel Sustainability Trust, que formó la familia Nobel para respaldar y reconocer las grandes contribuciones en materia de sustentabilidad para el mundo, ha resuelto, con el apoyo de la Universidad de Munich y de la Universidad de California, otorgar la medalla a la contribución más sobresaliente de 2024 a nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum. Han decidido otorgarles reconocimiento de muy alta jerarquía por sus iniciativas desde la Ciudad de México, precisamente en materia de sustentabilidad, energías renovables, acciones para la mitigación del cambio climático, innovación urbana, muchas iniciativas que tomó. Marcelo Ebrard destacó que el galardón firmado por Pedro Nobel y respaldado por la Universidad de Munich y la Universidad de California, eleva el perfil de México en el ámbito de la sustentabilidad global. Está todo el utilizo del bosque Chabultepec, lo de la central de Abas, ustedes recordarán, que es toda una planta fotovoltaica de las más grandes del mundo. Todas esas iniciativas son reconocidas ahora con esta medalla a la contribución más sobresaliente de 2024, firmada y conferida con apoyo de las universidades que les acabo de comentar, de las más prestigiales del mundo, firmada por Pedro Nobel y el Nobel Sustainability Trust. Muy buena noticia hoy para México y desde luego nuestra más cálida felicitación y reconocimiento a la doctora Sheinbaum por este merecido galardón que enaltece su carrera y reconoce a México en el plano internacional. Y en otros temas, el subsecretario de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía, Luis Rosendo Gutiérrez, finalizó su gira de trabajo de dos días en Canadá, centrada en establecer acuerdos con autoridades y empresarios de ese país antes de la próxima revisión del T-MEC. Al cierre de la visita, Luis Rosendo Gutiérrez resaltó la intención de México y Canadá de complementar sus industrias, buscando una mejor coordinación con Estados Unidos para fortalecer el mercado común y enfrentar juntos los desafíos logísticos y comerciales globales. Durante la COP16 en Cali, Colombia, Alicia Bárcena, secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, destacó los avances de México en la conservación de áreas protegidas con la puesta en marcha del proyecto MEX 30x30, que busca proteger el 30% del territorio nacional para 2030. Alicia Bárcena subrayó que esta iniciativa fortalecerá a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas en su gestión y financiamiento, alineándose con los objetivos del marco mundial de Coming Montreal y promoviendo la colaboración con comunidades locales para asegurar el patrimonio natural de México. Ahora vamos con nuestra compañera Elie Arango, quien nos presentará todas las actividades de nuestro Partido Movimiento. Buenas noches, Paola. Durante la Asamblea Nacional Informativa en Zacatecas, la presidenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde, expresó su desacuerdo con la postura de la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto a la reforma constitucional. Luisa María Alcalde criticó que la Corte, aún sin concluir el proceso de alegatos, haya circulado un proyecto en el que se propone elegir a las y los ministros, pero no a jueces ni magistrados. Enfatizó que solo el Congreso tiene la facultad de decidir la estructura de esta reforma respaldada ampliamente por la voluntad popular. Un exceso que aparte ha violentado todos los procedimientos, porque fíjense qué casualidad, o sea, guardián de las leyes, de los procedimientos de la Constitución, y saca un proyecto sin ni siquiera haber concluido la parte de alegatos. Entonces, ni siquiera he escuchado a las partes y ya estaba promoviendo y circulando un proyecto prejuzgando sin haber concluido esta etapa de instrucción que se llama, que es escuchar a las partes, los alegatos y después circulas un proyecto. Entonces, se ha caído en los excesos. Ahora, vamos más allá. No hay un antecedente de esta naturaleza como la Suprema Corte, que es la guardiana de la Constitución, va a plantear ahora que una reforma constitucional es inconstitucional. Entonces, es decir, nosotros estamos encima de lo que decida el poder constituyente, que es el Congreso de la Unión, los senadores, por dos terceras partes. Por eso es tan estricta la ley para reformar la Constitución, porque requiere de un gran consenso. Requiere dos terceras partes del Senado y de diputados, más mayoría del Congreso. Importando poco que haya ese respaldo popular por esta reforma tan importante y de gran calado, ellos determinan que sí y que no les gusta de la reforma. Y dicen, vamos adelante con la elección de ministros, con el Tribunal de Disciplina, pero no se va a hacer la elección de jueces y de magistrados. Ante cuestionamientos sobre los principios que deben regir en la Suprema Corte, Luisa María Alcalde subrayó que ningún funcionario público puede ir más allá de lo que permite la ley y en caso de conflicto de interés debe recusarse. La presidenta de Morena enfatizó la importancia de respetar la voluntad del pueblo en la implementación del Plan C, el cual pretende democratizar el Poder Judicial. Pero a ellos no les toca definir qué se va a elegir y qué no. Le toca, en todo caso, solamente el poder constituyente. La ley es clara, pero no solamente eso. Siempre se ha hecho de esa manera. Entonces, ahora que ellos se sienten afectados, ahora sí pueden pensar que en el terreno de lo inédito pueden detener esta reforma. Lo cierto es que el pueblo de México debe ser respetado, la voluntad popular debe ser respetada y por eso tenemos que seguir avanzando para que haya verdaderamente democracia también en el poder. Regresamos con Paula. Muchas gracias por la información, Eli. Estaremos pendientes. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, presidió la presentación de la ofrenda monumental y el encendido del alumbrado decorativo en el Zócalo Capitalino en honor al Día de Muertos con el objetivo de preservar esta tradición que recibe a los seres queridos difuntos. Clara Brugada resaltó que la ofrenda titulada Procesión y creada por el taller de arte Xibalba contó con la participación de más de 100 artistas, entre ellos cartoneros y escultores, inspirados en el grabador xochimilca Eduardo Robledo. El día de hoy estamos en la inauguración de estas maravillosas ofrendas del Zócalo un año más la llegada de los muertos a la Ciudad de México. Así que tenemos una celebración arraigada en la cultura mexicana. Es tiempo de recordar, de reflexionar, de celebrar la vida de nuestros seres queridos que ya no están. Clara Brugada extendió la invitación a la ciudadanía para visitar la ofrenda monumental y el alumbrado decorativo, los cuales se mantendrán en la Plaza de la Constitución hasta el 3 de noviembre. Junto a esta gran ofrenda que podrán venir y disfrutarla y pasear aquí en el Zócalo, se une por las noches este encendido, porque quiero que vean esas obras artísticas que hacen los trabajadores de obras de la Ciudad de México. Vean de qué manera están representando nuestras tradiciones. La Cámara de Diputadas y Diputados ha aprobado la ley que permite al Infonavit construir vivienda social disponible para renta con posibilidad de compra. Por ello salimos a las calles a preguntarle al pueblo qué opina de esto. Vamos a ver qué dijo la gente el día de hoy. La Cámara de Diputados acaba de aprobar la ley de vivienda que consiste en que el Infonavit ya tiene facultad para crear viviendas a bajos costos, es decir, tener un crédito, accesibilidad a crédito para todas las personas, o bien rentas con posibilidad de comprar. O sea que ya cuando quieras comprar las rentas se te toman a cuenta. ¿Qué opinas de esto? Pues me parece muy bien, sí, está excelente. ¿Sí? ¿Por qué? Pues es un beneficio para todos, ¿no? Sí. Nos ayuda mucho. Sí. Sí, nos ayuda. Bastante. Sí, es demasiado. ¿Cómo están las rentas, sí o no? ¿Qué opinas? Están elevadas, demasiado elevadas, sí. Está difícil. Está difícil. Para rentar está muy difícil. Que está súper bien. Un apoyo para más los jóvenes, que son los que siguen. Y ellos, sí, tienen un futuro mejor para que tengan su casa. Sí, me gusta mucho esa idea. La verdad. Bueno, si así como lo estás planteando, pues me parece bien. Porque, bueno, eso de estar pagando, no sé, 10, 20, 30 años es una casa como que se me hace muy largo el tiempo. Pero si es para beneficio de todos los que vivimos aquí, pues me parece excelente la idea. Bueno, estaba viendo las noticias que la presidenta Sheinbaum acaba de hacer un proyecto de viviendas. Me parece bien porque pues sí hay mucha gente que todavía está en bajos recursos. ¿Tú cómo ves las rentas en la actualidad? Pues sí están caras porque aquí en la ciudad una renta más o menos está mínimo en 4 mil, 5 mil pesos. Y ya un, ya departamentos de 10 mil, 20 mil. Entonces, una renta así más, por muy barata que sea, debe estar como en 2 mil pesos para hacer un cuartito. Pues realmente está súper bien porque es un apoyo para nosotros porque en realidad ya están incrementando muchas las rentas por aquí. Sí, y pues sí, este, yo creo que es una muy buena ayuda para nosotros los mexicanos. Muchísimas gracias. Ahora vamos con nuestro compañero Eduardo Casillas quien nos dará la agenda cultural del día. Muchas gracias, Pau. No cabe duda que el arte es multidisciplinario y aquí les presentamos esta curiosa nota. La asociación Vestuario a Escena MX presenta la exposición El Vestuario como Detonador del Movimiento. Esta exhibición se centra en el diseño de vestuario como un desafío para las y los intérpretes de teatro y danza. La compañía ha participado con esta exposición en la 15 Cuadrinal de Praga de Diseño de Performance y Espacio. Ahora en México, este trabajo se exhibirá hasta el 15 de diciembre de lunes a domingo de 12 a 19 horas en el Teatro El Galeón Abramo Seransky del Centro Cultural del Bosque con Entrada Libre. Y por si hacía falta algo que añadir a una de las temporadas más representativas de nuestro país, les invitamos a la tercera edición del Festival del Pan de Muerto y el Chocolate en la Ciudad de México. Este evento será un auténtico festín para las y los amantes del Pan de Muerto con 150 variedades provenientes de diversas regiones del país. Pero el chocolate no se queda atrás, pues se encontrarán desde la clásica bebida caliente hasta distintas preparaciones de cacao de Oaxaca y otros estados. Además, podremos disfrutar del teatro con La Muerte no tiene época y Frida Kahlo Vuelo desde la Muerte. Así que no se pierdan este festival que se llevará a cabo del 1 al 3 de noviembre de 10 a 20 horas en el Palacio de la Autonomía de la UNAM ubicado a un costado de Palacio Nacional. Es todo por ahora, Pau. Regresamos contigo. Muchas gracias, Eduardo. Sigamos disfrutando de todas las festividades por el Día de Muertos. Hasta aquí con la información. Sigan viendo nuestros contenidos y recuerden que la 4TV la hacemos todas las personas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!